El árbitro va a ser siempre un factor determinante de los partidos. Yo creo que lo más prudente es tratar de inculcarle al jugador de que hay un árbitro que va a cumplir con sus obligaciones. Al final el árbitro es una persona imparcial, no creo que tenga ninguna intención de perjudicar a un equipo ni al otro equipo. Trato yo mismo en la semana de arbitrar y arbitrar bastante mal, cosa que las decisiones erróneas no le afecten el temperamento del jugador. Así que normalmente los equipos que yo erijo tratan de no tener relación con el árbitro, tratan de dejarle la autoridad que tiene en el campo. Tratamos de no estar siempre complicándole el trabajo más que facilitándoselo. Y creo que lo mejor es, por supuesto, que el capitán tenga una relación con el árbitro, que la tenga el capitán, pero hacer del árbitro una persona neutral, yo creo que es lo más importante en la mentalidad de los equipos. Hay que tomarlo como un factor más dentro del partido, hay que dejarlo trabajar, es una progresión muy difícil y lo peor, por eso es tan importante ganar en el fútbol. Pero hay manera de ganar, yo creo que lo peor es tratar de ganar en base a cualquier circunstancia y una de esas es una constante presión hacia el árbitro que hace un fallo determinado que uno no cuenta positivo.